Gracias por su presencia, una vez más, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de la Presidencia, con motivo de los primeros de los asuntos que vienen en el informe que les era entregado en relación con la propuesta de actividades en las nueve provincias de Castilla y León, con motivo del Día de la Comunidad y el detalle sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno esta mañana los realizará él. Y, por tanto, paso yo a señalar el resto de los asuntos, el resto de las cuestiones que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno. En primer lugar, destacarles que la Junta impulsa la historia social única de la comunidad con un importe de 1,4 millones de euros, para integrar toda la información de los ciudadanos en materia de servicios sociales en una única plataforma. Por tanto, se crea la historia social única de Castilla y León para dar conocimiento, para tener plena coherencia de cada una de las personas en relación con el tipo de apoyos que puedan recibir por parte de la Administración autonómica y, por tanto, para garantizar el adecuado respaldo a aquellas personas o a aquellas familias que más lo puedan necesitar por su situación de vulnerabilidad. Se ha aprobado hoy el gasto para impulsar esta herramienta, que va a aglutinar los servicios informáticos con la información social de los ciudadanos para configurar las historias que contengan todos los datos y, así, facilitar el trabajo de los profesionales, evitar duplicidades e interconectar toda la información con el resto del sistema de atención. La inversión prevista es 1,4 millones de euros para desarrollar de forma integral todo el sistema informático en los próximos dos años y para albergar toda la información de estos servicios informáticos en materia de servicios sociales, que quedará integrada en una plataforma única. Esta herramienta estará operativa a través de los centros de acción social CEAS para cuando se desarrollen sus funcionalidades. Mediante la ejecución de esta inversión, la historia social única va a abarcar los movimientos y acciones que sean precisos para estar completa, incluyendo el acceso a los documentos, solicitudes, dictámenes, reconocimientos, resoluciones, informes, instrumentos de valoración o planes individualizados. Y también para que los profesionales, tanto en el ámbito de los servicios sociales como de otros sistemas administrativos, puedan tener opción a realizar modificaciones sobre la misma. Asimismo, se va a incluir la denominada auditoría de acceso, es decir, la consulta de quien ha accedido a los datos de la persona, en qué fecha y con qué motivación. De esta forma, todas las aplicaciones y servicios informáticos que cuentan con información en materia social estarán plenamente interoperables. Igual que tenemos una historia clínica en materia sanitaria, se trata de disponer en materia de servicios sociales de una historia social única. Castilla y León saben ustedes que es una referencia dentro de España en varias actividades de servicios sociales. Somos una referencia en el ámbito social y tenemos varios instrumentos puestos en marcha, que recaen a veces sobre las mismas personas y sobre las familias. De esta forma, tendremos disponible cuáles los servicios que se prestan a cada uno de ellos, cuáles son aquellos que tenemos que reforzar, cuáles son aquellos que faltarían y, por lo tanto, permite un seguimiento más individualizado, más preciso, mejorando la atención de todas las personas. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de prestaciones en materia de dependencia, pero también en materia de personas con discapacidad, de personas vulnerables, de acceso a la red de protección vinculada a las familias vulnerables en colaboración con los protocolos determinados, las ayudas que puedan ser convenientes en el caso de acceso a la vivienda o también, como no, todo lo que tenga que ver con la renta garantizada de ciudadanía, con otros instrumentos de protección individualizada que tengamos o de atención social y nos va a permitir dar una visión global de cuáles son las necesidades de estas personas, cuáles son las que no están cubiertas y cuáles son las que quizá podríamos mejorar y resolver para cada uno de los casos. Igual que tenemos una historia clínica, pretendemos tener una historia social para el seguimiento, para la evaluación y también para la mejora de la prestación de estos servicios. Por parte de la Consejería de la Presidencia y al margen de la intervención del consejero, se otorgan 15 becas de posgrado a las universidades de la comunidad para impulsar el retorno y la formación superior de los castellanos y leoneses residentes en el exterior. Estamos hablando de una ayuda de 105.000 euros a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para financiar estudios oficiales de máster y doctorado en universidades públicas en el curso académico 24-25. Los beneficiarios de estas ayudas serán 15 ciudadanos de Castilla y León, residentes en países de Iberoamérica, que podrán optar a una beca individual de 21.000 euros. Mediante la financiación de esta beca, la Consejería de Presidencia incentiva el retorno y retención del talento, especialmente de los más jóvenes. Desde el año 2009 se han financiado 121 becas de posgrado de este tipo y Castilla y León hay que decir que se ha seleccionado recientemente por parte de la Unión Europea como una comunidad piloto para el plan del talento en función de las actividades realizadas y esta es una de ellas. 5,3 millones de euros para tratamientos helvícolas de prevención de incendios, en este caso en las provincias de León y de Zamora. Trece municipios en la comarca de Benavides de Órbigo, en León y otros 11 municipios en las comarcas de Aliste y Villar de Ciervos, en Zamora. Tienen ustedes el detalle de cada una de ellas. En el caso de León, 1.443.000 euros. En el caso de Zamora, 3.858.000 euros. Tienen el detalle de los municipios y de las zonas afectadas por estas actuaciones en esta política que les venimos diciendo, que se trata de acometer la prevención de incendios en esta época del año. La Junta destina casi 8 millones de euros a la vacuna del herpes zóster, que este año amplía la población diana a las personas que cumplen los 80 años. Se van a adquirir 60.000 dosis de vacunas del herpes zóster, con las que se va a ofertar la inmunización sistemática a las cohortes poblacionales que durante el presente año cumplen los 65 años y, por primera vez, a partir de esta campaña, también los 80 años. Siempre se ha hecho a partir de los 65. La novedad de esta campaña, con esta inversión, es que vamos a actuar también, además de las personas que cumplen 65 años, en las que cumplen 80 años. De esta forma, se atenderán las necesidades de vacunas previstas para el presente ejercicio, siendo la pauta vacunal frente al expert zóster de dos dosis. La vacunación forma parte del calendario de la comunidad, habiéndose establecido como grupos diana las personas que cumplen este año 65 años, las nacidas en 1959, y las que cumplen 80 años, las nacidas en 1944, así como las personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo. Para cumplir el calendario oficial de vacunaciones, la Junta ya ha invertido en lo que llevamos de año algo más de 28 millones de euros y seguirán viniendo más actividades. 1,4 millones de euros para obras y equipamiento de la nueva farmacia hospitalaria, en el caso de León. Con el nuevo equipamiento y la construcción de salas blancas y salas limpias, se pondrá llevar a cabo la realización de elaboración de mezclas estériles, así como preparados, magistrales y el reenvasado, para llevar a cabo todo el ámbito de la gestión de los medicamentos en el mencionado hospital. Se destina un millón de euros para suministro de farmacia y anatomía patológica en el Hospital Universitario Río Ortega. Para suministro, instalación y puesta en funcionamiento automático de dispensación son 745.000 euros y 409.000 euros para el suministro e instalación de equipamiento necesario para la realización de la técnica de secuenciación masiva. Tienen ustedes el detalle de cada uno de los ámbitos sobre los cuales se actúa y significamos que, además de Valladolid, se benefician de esta actividad Palencia y Segovia. 1,8 millones de euros para procedimientos quirúrgicos de cirugía general vascular, oftalmología, urología y traumatología en el Complejo Asistencial de Salamanca. Se trata de financiar un total de 1.475 procesos sanitarios, 430 de ellos son traumatológicos y 1.045 de tipo general, incluyendo cirugía general vascular, oftalmológica y urología. Y, finalmente, se resuelve el contrato para avanzar en las obras del edificio de consultas externas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La resolución de este contrato viene motivada por la empresa adjudicataria, cuya demora en el convento de los plazos aconsejan terminar y disolver este contrato. Ya una vez que se proceda a su resolución, se iniciará cuanto antes la licitación del expediente por la parte restante para terminar la obra pendiente en el Hospital Universitario Clínico de Valladolid. Y estos son los asuntos esenciales, junto con el que figura en el primer punto de lo que le hemos entregado y para lo cual tiene la palabra el consejero de la Presidencia, a quien le agradecemos hoy su presencia aquí. Buenos días, muchas gracias. Quería comentar el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se conceden ayudas para lo que es la organización del Día de la Comunidad de Castilla y León 2024, el día 23 de junio. El importe total son 575.000 euros. Como todos ustedes saben, Castilla y León ha sido un lugar y es un lugar de encuentro, diálogo y respeto entre realidades distintas que la conforman y definen. Y ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como nación, importante nexo de unión entre Europa y América. El Día de la Comunidad está recogido y reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía y, asimismo, regulado por una ley autonómica del año 86. En el ámbito de la celebración de la fiesta oficial se van a realizar una serie de actividades, el 23 de abril, de carácter deportivo, cultural y gastronómico, que se consideran de interés público. Como comprenderán, la singularidad y especialidad de estas actividades, así como la complejidad de su organización, hace que haya que contar con entidades de gran experiencia básicamente en estos tres ámbitos, en el deportivo, cultural y gastronómico. Las actividades se van a realizar en 12 municipios de la comunidad autónoma, en las nueve provincias de Castilla y León, básicamente en todas las capitales de provincia, excepto Valladolid, donde estas actividades se realizarán en Villalar de los comuneros y, además, en Aranda, en Miranda y en Ponzerrada. Por lo tanto, 12 localidades en total. Quería reseñar, en primer lugar, que estas actuaciones de celebración pretenden ser del máximo respeto de lo que es la celebración tradicional en la fiesta de Villalar, en la campa. Hemos mantenido y estamos manteniendo contactos con la corporación local, con su alcalde, de cara a colaborar en su organización. El propio municipio tiene su programación de actividades y lo que ofrecemos es que este conjunto de actividades que vamos a hacer en los demás sitios se lo ponemos a su disposición para acabar de cuadrar todo lo que sean las actividades de ese día. Y, lógicamente, la programación que hace la Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico, respeta aquellas otras actividades que puedan programar tanto el propio ayuntamiento, como les he comentado, como otra serie de instituciones u organizaciones. Es tradicional ese día que la Junta de Castilla y León, respecto a la campa de Villalar, intervenga y participe a través de lo que es el plan de autoprotección, incorporando un dispositivo sanitario específico, básicamente tres ambulancias de soporte vital básico, una unidad medicalizada, dos médicos, dos enfermeras, medicamentos, etc. También se participan la asistencia de dos inspectores de alimentos, un técnico farmacéutico y un técnico de protección de salud. Aparte de lo que sea este dispositivo sanitario, hay un dispositivo logístico especializado y preparado a tal fin, proporcionado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente. Básicamente, tres personas en la unidad de apoyo logístico, comunicaciones, repetidor de radio. También hay una tienda con iluminación y climatización, si fuera preciso. Y hay una unidad de drones que ese día se van a utilizar. Y, en caso necesario, lógicamente, el propio helicóptero de emergencias con el que cuenta la comunidad autónoma. La jefa de protección ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid será la que dirija este plan de autoprotección global para ese día en la campa. Respecto al conjunto de actividades que les he comentado, que se van a realizar en las otras 11 localidades. Bueno, pues, básicamente, se trata de buscar un día festivo, que los ciudadanos de Castilla y León sepan que es el día de su comunidad autónoma y sientan orgullo para ello. Existirá una ludoteca a lo largo de ese día para que los niños con monitores puedan estar familiarmente atendidos, si los padres desean asistir con ellos. Se va a realizar una carrera y marcha familiar a través de entre 3 y 5 kilómetros de recorrido, en donde se entregará una camiseta gratuitamente y una bolsa de regalo. En fin, lo típico en lo que son las marchas populares. Todo ello con los premios y seguros y ambulancia y médico preciso para su organización. También va a haber una actuación o actividad de carácter gastronómico. Se pretende que al menos haya seis casetas montadas en cada una de estas ubicaciones para que la hostelería pueda desarrollar su actividad y ofrecer productos típicos de cada provincia, a través de guisos o a través de alimentos propios de esa provincia, a través de precios populares de tres euros con pincho o solo dos si es bebida. Y todo ello también con programación de actividades musicales. Básicamente, por la mañana, bailes regionales con la presencia de grupos musicales propios provinciales y, por la tarde, un grupo de música local más juvenil que actuará en torno a las siete y media, a las nueve de la noche, en cada provincia, aquellos grupos con la finalidad de incentivar también su desarrollo y su potenciación, aquellos grupos musicales más conocidos en la respectiva provincia. De todo ello, a partir de mañana habrá información de cara a ese 23 de abril en una página específica, que estará a disposición de todos los ciudadanos, jcyl.es, día de Castilla y León. Y, además de estas actividades que les comento, con carácter previo, va a haber una programación a través de los medios de comunicación en general de difusión del Día de la Comunidad por parte de la Dirección de Comunicación, explicando lo que supone estos 41 años de estatuto y la importancia que tiene, como les decía, el que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta comunidad autónoma. Y, asimismo, el mismo día 23 de abril, en medios tanto de radio como de televisión como escritos, pues habrá la correspondiente difusión de la celebración de la fiesta. Y, por mi parte, básicamente, eso es lo que les quería trasladar, un trabajo importante que puede estar sujeto a matizaciones según la localización. Hablamos de doce localidades, cada una con su particularidad y su especialidad. Y, por lo tanto, en esta página web iremos dando cuenta de los horarios o de aquellos matices o circunstancias que se puedan producir en alguna localidad para que ese día los ciudadanos conozcan perfectamente la programación de estos actos. Muchas gracias, consejero. Una última valoración de un dato de esta mañana, que es el dato sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas, que ha publicado el Banco de España. Castilla y León tiene una deuda sobre el PIB que es inferior al 20 %, por tanto, nos situamos por debajo de ese 20 %. Este dato está entre las comunidades autónomas menos endeudadas dentro del contexto nacional, 2,3 puntos de deuda menos que la media de las comunidades autónomas. Y esto nos sitúa, lógicamente, en un nivel de solvencia y de estabilidad presupuestaria mucho más considerable que la media nacional. Y, recientemente, Moody's, la agencia de calificación, ha revaluado la calificación financiera de Castilla y León, subiendo nuestro rango y ha pasado de perspectiva estable a perspectiva positiva. Desde ese punto de vista, subimos el rango y alcanzamos el máximo nivel de rango posible entre las comunidades autónomas, que es el máximo nivel de rango que en este momento tiene el Reino de España, que no puede ser, por tanto, superado a ese nivel establecido por Moody's para el caso de la comunidad de Castilla y León, que pasa de perspectiva estable, que teníamos el año pasado a perspectiva positiva en este ejercicio, básicamente por esa evolución en el control del endeudamiento y por este nivel de deuda que, como les digo, es 2,3 puntos inferior a la media nacional y se sitúa por debajo del 20 % en términos de deuda sobre el PIB. Y, sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que deseen formular sobre los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro. Hola, buenos días. Sobre los asuntos, perdona, Pedro. ¿Por qué presenta la Junta el programa de Villalar 2023, cuando siempre lo ha presentado la Fundación Villalar a través de las Cortes? Yo creo recordar que es el primer año que se presenta desde la Consejería de la Presidencia. No presentamos el programa. Presentamos un programa de actuaciones que vamos a realizar en 11 localidades y que hemos ofrecido al Ayuntamiento de Villalar por si él, dentro de su programación, quiere incluir estas mismas actividades. En relación con este asunto, ¿esto es un intento de volver a una fiesta itinerante? No. En principio es el reconocimiento de una realidad física que tenemos. Somos una de las comunidades autónomas más extensas de toda Europa. Ese día no todo el mundo, no todos los ciudadanos de Castilla y León pueden desplazarse a la campa de Villalar. Y con el máximo respeto a la tradición que tiene la campa de Villalar, se trata de facilitar el que cada uno en su capital de provincia pueda tener un día de asueto y reconocimiento a lo que es el sitio donde ha nacido. En ningún caso tiene por objeto ni menos valorar la importancia de la campa de Villalar. Animamos a todos los ciudadanos que quieran y puedan a desplazarse a la misma. Ni, por supuesto, convertir la fiesta en una fiesta itinerante. No sé si toma la iniciativa la Junta, porque la Fundación Castilla y León solamente destina 100.000 euros, pero no para una programación como venía haciendo en años anteriores, sino para lo que es infraestructura. Entonces, no sé si por eso la Junta decide hacer una programación. Gracias. No entramos a valorar en principio la programación o recursos que ponen otras instituciones que son ajenas al Gobierno regional, a la Junta de Castilla y León. Como saben, la Fundación depende de las Cortes autonómicas y, por lo tanto, al respecto no tenemos nada que decir. Pero es el primer año que la Junta hace una organización paralela, ¿no? Otros años todo se centralizaba en la Fundación Castilla y León. No pretende ser paralela. La fundación, la programación que habitualmente tiene programada era la campa de Villalar y, en este caso, lo que hacemos más bien es configurar un día de celebración, entre comillas, subsidiario, para aquellos, como decía, que no se puedan desplazar a la campa de Villalar a celebrarlo, pues que tengan un lugar más cercano donde poder sentir que ese día no madrugamos los que trabajamos, pues sencillamente porque es el día de la fiesta de su comunidad y puedan tener un entorno en el que celebrar ese día. Pero es la primera vez que la Junta hace una programación. Sí, sí, es el primer año en el que hay una programación de actividades y más de este carácter a nivel de distribución provincializada. Sí, no sé si el Ayuntamiento de Villalar ya les ha transmitido que acepta este programa de actividades paralelo. No sé si van a recibir dinero para organizar sus propios actos en el caso de que no acepten estas actividades. Y luego también entiendo que la Junta no va a organizar ya la exposición que organizaba otros años y tampoco a instalar la carpa allí. Cada año la Junta de Castilla y León ha aportado a la celebración de la fiesta alguna cuestión. El año pasado concretamente se hizo, porque eran los 40 aniversarios, una exposición que nació con ocasión de la celebración del Día de Villalar y que luego hemos ido llevando esa exposición a todas las provincias de Castilla y León, a todas las capitales de provincias. El Ayuntamiento de Villalar ha agradecido la posibilidad que le ofrece la Junta de insertar dentro de su programación la que él considere oportuna el conjunto de estas actividades, lógicamente con aquellas matices respecto a horarios o circunstancias derivados de la propia organización municipal que pueda tener previsto. Les hemos ofrecido exactamente lo mismo que realizamos en el resto de capitales y municipios de Castilla y León que realizan esta fiesta. ¿Y cuál ha sido el motivo que ha llevado a la Junta a por primera vez organizar esta programación este año? Creo que se lo he dicho dos veces, se lo puedo decir tres. El hecho físico de que en una comunidad tan extensa, pues no todos los ciudadanos tienen posibilidad de recorrer bastantes kilómetros para desplazarse hasta la campa. Y creíamos que también esos ciudadanos, si quieren celebrar el día de su comunidad, estaba bien acercar la festividad a sus domicilios por mayor proximidad. Y ahí al que incluso hayamos acudido a grandes municipios más allá de las capitales. El ejemplo son Ponferrada o Aranda y Miranda. Sí, pero creo recordar que la Fundación Villalar, si otros años también ha extendido esta programación fuera de Villalar, la Fundación Castilla y León. No le puedo decir. La Fundación Villalar es una institución dependiente de las Cortes y la programación que tenga prevista o que haya tenido y haya realizado otros años no la valoro. Sí, pero lo que quiero decir es que es llamativo que por primera vez la Junta destine una cuantía de quinientos y pico mil euros, como ha hablado, cuando históricamente nunca se ha hecho. Y sí que se ha gestionado todo a través de la Fundación Castilla y León, que me imagino que se pondrían de acuerdo las dos instituciones. Pues es un orgullo y una satisfacción que cada vez busquemos el que más gente se sienta orgullosa de participar ese día en su fiesta autonómica. El objetivo, precisamente, es ir mejorando esta celebración. Todo lo que sea apoyar la festividad y que los ciudadanos se sientan orgullosos de ser castellanos y leoneses nos parece, como Gobierno, una acción adecuada. Ese es el objetivo. A mí me gustaría saber, consejero, ya que está en el trono de palabra, si el proyecto de ley de concordia democrática de Castilla y León, de concordia, perdón, democracia creo que no aparece, concordia de Castilla y León, va a tener presupuesto, va a tener partida presupuestaria. ¿Y cuál sería? No es un proyecto de ley, es una proposición de ley. La iniciativa la han tenido los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, concretamente el Partido Popular, el grupo del Partido Popular y Vox. La pregunta se entiende. ¿Dinero, el dinero? En principio, los textos legales, cuando se tramitan como proyectos de ley, llevan una memoria económica incorporada, cuando lo tramita la propia Junta, el propio Gobierno regional. En el caso de las proposiciones de ley, como se presentan directamente por los grupos en las Cortes, no llevan entre la documentación necesaria esa memoria económica. Pero le puedo decir que la aplicación que esa ley conlleve, lógicamente, conllevará la aplicación de recursos económicos para cumplir con el conjunto de derechos, de mayores derechos que contempla el texto normativo entregado. ¿Y se va a callar alguna cifra? De momento, la comunidad autónoma, en la actualidad, antes de que esa proposición de ley se convierta en ley y sea obligatoria, está destinando unos recursos, tanto propios como ajenos, trasladados por la Administración del Estado para el tema de memoria democrática. Y la comunidad de Castilla y León es una de las cuatro de toda España que todos los años agota el conjunto de créditos que se destinan a memoria democrática. Por lo tanto, como mínimo, se seguirán destinando esos fondos, ese conjunto de fondos, tanto estatales como propios, que dedicamos al tema de memoria democrática. Para el consejero portavoz tenía otra pregunta, que tampoco tiene que ver mucho con esto, pero bueno, la formulo. La falta de transporte escolar al niño de Fabio, perdón, al niño de Fabio. Se le ha negado el transporte escolar un poquito que tiene que decir al respecto. Lo que se está buscando es la fórmula para garantizar en las mejores condiciones este transporte y, sobre todo, garantizar la seguridad de las tres personas afectadas por él mismo, tanto el conductor, como el acompañante, como Fabio. Y, por tanto, este es el momento en donde se están examinando técnicamente todas las fórmulas que puedan dar continuidad al transporte, pero también seguridad a las tres personas que viajarían en ese vehículo y poderlo resolver cuanto antes. ¿Y mientras tanto? ¿Se va a hacer algo mientras tanto? Pues, lógicamente, la fórmula que se tenía es una fórmula que puede ser mejorada, que puede ofrecer más seguridad a tanto el conductor, como al acompañante, como al propio Fabio. Y, en cuanto seamos capaces de encontrar esta fórmula, que tiene que ser adaptada al caso concreto y las circunstancias específicas de Fabio, que son muy distintas de las de otras personas que tienen algunos problemas concretos, pues, lógicamente, es cuando podremos aplicarlo. Aquí tiene que imperar siempre, por encima de todo, la seguridad de esas tres personas y la garantía de Fabio de acceder a un centro público educativo. Por último, ¿la familia se queja de que la Dirección Provincial de Educación no se ha puesto en comunicación con ella? Pues, en cuanto se busque la fórmula más adecuada para garantizar la seguridad, seguro que se hará. Lo que queremos es este doble aspecto, compatibilizarlo. Es muy importante, y lo haremos, asegurar que Fabio accede a un centro educativo, pero también asegurar que tanto Fabio como el conductor, como el acompañante, tienen las mejores condiciones de seguridad en el transporte. Muchas gracias. Sí, quería preguntar por qué se pasa al ámbito del Parlamento una materia que era de su área y en la que, bueno, usted dijo que se cocinaba a fuego lento, dijo en las Cortes, que se estaba analizando y tal, porque ahora se decide que sea el Parlamento el que tome la iniciativa. Y luego, en relación a las asociaciones, no sé si puede garantizar cómo va a ser la cooperación y la relación con ellas, si van a mantener las ayudas que reciben ahora, cómo va a ser la coordinación y la relación con las asociaciones, y qué papel van a tener, si van a tener algún protagonista. Bien, el texto de Memoria Democrática es un texto en el que se viene trabajando por los dos partidos, Partido Popular y Vox, desde la conformación del Gobierno regional. Han participado, lógicamente, en esas negociaciones los grupos parlamentarios y han contado, como no puede ser de otra manera, con la colaboración del Gobierno autonómico, porque, en definitiva, es el que gestiona día a día este tipo de expedientes y de tramitaciones. Por lo tanto, ha sido una colaboración recíproca la realizada respecto al texto normativo. Como todos los textos normativos en cualquier área de actividad, hay dos vías para poder presentarse, bien tramitarse como proyectos de ley o bien como proposiciones de ley. Desde un principio, los grupos parlamentarios consideraron que el protagonismo de su presentación y formulación le correspondía a la sede parlamentaria y eso es lo que se ha realizado, la presentación por los grupos parlamentarios que han elaborado el texto. Respecto, si leen el texto a la situación de las asociaciones de víctimas, el articulado del texto normativo presentado reconoce a dichas asociaciones, reconoce su interés público, crea incluso un directorio oficial de asociaciones que actúan en la comunidad de Castilla y León, aparecen reconocidas a lo largo de su articulado y especialmente para lo que es las solicitudes e inicio de cualquiera de los expedientes de exhumación que interesen. Por lo tanto, hay un reconocimiento total y absoluto de su trabajo y de su participación en todo lo que se refiere a la memoria democrática en el Estado, a la concordia en nuestra comunidad autónoma. Sí, en el texto presentado ayer se eliminan las condenas expresas al franquismo y la palabra dictadura, como se recogía el anterior decreto. Me gustaría saber si están de acuerdo con esta nueva redacción que, en cierto modo, revisiona la postura que en su día aprobó un Gobierno del PP. Bueno, lógicamente, como ha explicado muy bien el consejero, ahora se somete al trámite parlamentario. Nos parece muy positivo elevar al rango de ley esta materia porque, sin duda, permite regular mejor los derechos de las víctimas, que es para lo que se concentra esta actividad, y regularlo mejor en el horizonte en el que trabajamos, que es la concordia. Y yo creo que hay que superar, de ese punto de vista, el frentismo, esta norma va en esa dirección. Y, lógicamente, el esfuerzo que tenemos que hacer para este aspecto es reconocer todos los derechos de las víctimas, también, como es natural, los derechos de las víctimas de la dictadura franquista. Y en esto tenemos que centrarnos, de todas las víctimas, sin exclusión de su ideología, sin exclusión de sus convicciones religiosas. ¿Están de acuerdo o no que se suprima esta condena expresa que se aparecía en el decreto que actualmente está vigente? Y también la palabra de dictadura. No sé si hablar de dictadura es frentismo. Ahora estamos, lógicamente, en el debate parlamentario. Lo bueno de este tipo de normas que se aborda en el debate parlamentario es que están sujetas a lo que es el debate parlamentario, a la transparencia. Es evidente que hay una referencia expresa al franquismo y, lógicamente, nosotros lo que hacemos con ello es hacer compatible el ejercicio de concordia entre todos los españoles con poner de manifiesto nuestro rechazo a la dictadura franquista, como es natural. A partir de ahí, hay que hacer el esfuerzo por reconocer el elemento central para el que se hizo esta ley, que son las víctimas, todas las víctimas, sin exclusión de ningún tipo ni de ningún contenido. Sí, en este sentido, hablaba de las víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de decir que esta ley, o futura ley, lo que hace es un blanqueo de la dictadura y que, más que concordia, es una agresión. Lo acaba de decir ahora su representante en las Cortes, presentando un recurso. No sé qué valoración o qué le puede responder, ya que usted está hablando precisamente de las víctimas. Pues, precisamente, lo que buscamos es la concordia. La concordia es superar el frentismo. Esta norma, seguro que a quien no le gusta es a Bildu y a sus socios, que es quien apoyó la normativa nacional, extendiendo, además, todo el periodo a la época, incluso, del gobierno de Felipe González. La nuestra no es una época y no es una norma para el enfrentamiento. La nuestra es una política, la de la Junta de Castileón, para la concordia, para buscar los puntos en común y para superar, también, los problemas del pasado. Entre ello, lógicamente, el esfuerzo de concordia y de rechazo a la dictadura franquista, la cercanía a las víctimas, sean cual sea su origen, y también construir futuro entre todos. Yo creo que aquí hay que huir del enfrentamiento y hay que centrarse en la concordia. Y eso es lo que planteamos de la Junta de Castileón, el esfuerzo por la concordia y no por el enfrentamiento. Me gustaría añadir, muy brevemente... Si me lo permites, portavoz, que la importancia de las normas jurídicas está en su articulado, en la parte dispositiva, en la parte donde se regulan los nuevos derechos y las nuevas obligaciones. Quizás estamos cargando mucho en la parte expositiva previa, cuando realmente, si alguien lee la ley de concordia de Castileón presentada, es una ley que contiene 20 artículos, supera en cuatro al anterior decreto que tenía la comunidad autónoma. Es un decreto que se aprobó, como saben ustedes, en virtud de una ley estatal del 2007. Como luego en el 2022 la ley estatal cambia, lógicamente la comunidad autónoma debe adaptar su normativa. Comentaba el consejero portavoz que además lo hacemos con rango legal, la adaptación a esa legislación básica. Debemos mirar más la comprofundidad, los derechos y obligaciones, el texto articulado y quizás no fijarnos tanto en la parte expositiva, que no deja de ser la figuración del marco global en el que se inserta ese texto que se aprueba. Dice que no quieren crear enfrentamiento, pero hasta ahora esta norma no ha gustado a nadie, a ningún grupo de la oposición ni tampoco a los colectivos. No sé si no creen que eso sí que crea división. Pues yo creo que lo que creó a nuestro juicio división fue una norma nacional que fue inspirado, la del 2012, en la redacción que hizo Bildu sobre la misma. Yo creo que esto lo que tiene que hacer es contar con el apoyo del Parlamento, de los representantes del pueblo de Castilla y León. Ahora está el trabajo del Parlamento y ahí ellos tendrán que opinar, hacer también las enmiendas que crean oportuno y buscar los puntos de encuentro y ojalá se puedan alcanzar una posición común en el elemento central que buscamos, que es doble. Por un lado, la concordia y, por otro lado, el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas sin ninguna exclusión. Hola, buenas. Me gustaría hacerle una serie de preguntas sobre este tema. Tras conocerse ayer esta ley de concordia, y presumiblemente pasará el trámite parlamentario, llama la atención que no se incluya el término dictadura. A la Junta le parece lo mismo la Segunda República que el franquismo y por qué, ya que han participado en la elaboración de esta proposición, por qué no se le llama dictadura. Entre las críticas hay quejas que mencionan que se equipare víctimas con verdugos y señalan lo que pasaría en Alemania si un gobierno omitiese los crímenes del nazismo. ¿Cuál es su opinión sobre estas afirmaciones? Y luego la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado la proposición de ley como operación de blanqueamiento del fascismo y señalan que para ser demócrata en España hay que comenzar por condenar la dictadura franquista. ¿Condena la Junta a la dictadura franquista? Y ya por último, ¿por qué este Ejecutivo opta por un texto que rompe con el consenso logrado en Castilla y León con Herrera? Muchas gracias. Muchas de estas cuestiones, lógicamente, serán objeto del debate parlamentario. Plantea usted las posiciones de algunos grupos. Lo bueno de un proyecto de ley, de una proposición de ley, de cualquier debate parlamentario, es que da lugar a que los grupos opinen y a que los grupos, por tanto, puedan presentar sus posiciones, sus enmiendas, para mejorar el texto. Cualquiera que pueda tener una posición que intente mejorar el texto lo puede hacer y para eso está el trámite parlamentario. Por supuesto que desde la Junta de Castilla y León condenamos la dictadura franquista y una referencia expresa en el texto al franquismo. Y, por supuesto, también que hay que hacer un esfuerzo para trabajar por la concordia y por el reconocimiento de todas las víctimas sin ningún tipo de exclusión. ¿Entienden, entonces, que el texto debería recoger esa palabra, dictadura? Dejemos trabajar al Parlamento. ¿No tenemos más preguntas en la sala? Sí, perdón, tengo aquí una. Hoy terminaba el plazo para presentar las propuestas al Plan Integral contra el tabaquismo. No sé cuál es la postura o las alegaciones que presentará Castilla y León al texto. Si lo tienen a mano, gracias. Sí, hay un conjunto de observaciones que efectivamente hemos presentado para intentar mejorar este texto. Por no ser muy de detalle en todas ellas, quizá lo más relevante es que pedimos una mayor definición de los responsables de Administraciones Públicas para cada una de las materias y objetivos de esta norma, para que las autoridades competentes establezcan claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver la inspección, que quede claro qué Administración y qué autoridad es la que corresponde la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados, que se trata de disminuir en la mejor medida de lo posible la limitación de las libertades individuales. Estamos hablando de determinadas cuestiones que se plantean en el ámbito de la vida privada de las personas y tiene que garantizarse el derecho a la salud con el derecho a la libertad individual. Y, por último, también que haya un seguimiento y un análisis de cuál es el cumplimiento actual de la normativa vigente, especialmente en algunos ámbitos donde puede estar estableciéndose algún tipo de transgresión de esta norma, fundamentalmente en el ámbito de los andenes, el transporte público, el entorno de centros sanitarios, parques y jardines. Y, por tanto, sin perjuicio de seguir avanzando la normativa, es muy importante que se establezcan los mecanismos para asegurar el cumplimiento de lo que ya hoy tenemos vigente, para asegurar también de forma clara quiénes son las autoridades competentes de inspección en cada uno de los ámbitos y para asegurar hacer compatible el derecho a la salud pública, con también regular claramente que se está afectando a la libertad individual de las personas y, por tanto, que esto quede claro a efectos de evitar los recursos posibles ante el Tribunal Constitucional. Por recuperar las preguntas que le he hecho, como han hecho unas pantas, igual nos hemos dispersado los dos. Por recuperar, ¿por qué este Ejecutivo, recuerdo, opta por romper con el consenso parlamentario que se sacó adelante gracias a la ley que en tiempos de Juan Vicente Herrera, por un lado? Sí, sí. Mire, la vigente ley anterior data del año 2007, creo recordar, y, conforme a la misma, pues se fue desarrollando una serie de normativas. Hubo una nueva norma en el año 2022. ¿Nosotros qué hacemos en este momento? Pues elevar a rango de ley e introducir algunos aspectos relativos a esta cuestión, también vinculados a esta normativa del año 2022 y, por tanto, dar de mayor transparencia porque se eleva al ángulo de ley y se mejora también esa regulación de los derechos. Esperemos que en el ámbito parlamentario se consiga el máximo consenso el que no se consiguió en otros ámbitos que se pueda conseguir en este momento. Pero es evidente, por las críticas que ya se ha levantado, la posición de que no se va a llegar al mismo punto. Va a haber capacidad para negociar y ceder, sobre todo los puntos lesivos que han comentado, bueno, tanto el procurador, el grupo mixto o PSOE. Pues para eso es al Parlamento. Saben ustedes que la normativa nacional del año 2022 inspiró claramente y se redactó de puño y letra por parte de Bildu. Así fue reconocido también por parte de los firmantes de esa normativa. Si lo que se busca es que la normativa en Castilla y León sea del gusto de Bildu, pues el acuerdo es más difícil. Si lo que buscamos es un acuerdo en torno a la posición central de los ciudadanos de Castilla y León y lo que quiere el Parlamento de Castilla y León, pues lógicamente el acuerdo es más sencillo. Si os parece, abrimos un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Vamos a abrirlo en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Los alcaldes de algunos pueblos sorianos se quejaron ayer de una situación que ellos consideran injusta y que creen que se podría solucionar con voluntad política. Se toman una nueva política de vivienda que tenga en cuenta las necesidades de los pueblos más pequeños. Ellos aseguran que las ayudas de Rehabitare no atienden el 5% de las necesidades totales para reparar inmuebles y, además, creen que las condiciones de las ayudas para construir vivienda nueva a través de Somacil acaban dejándoles fuera a estos pueblos más pequeños. No sé si se plantea a la Junta definir esta política dando cabida a estas localidades con menos posibilidades económicas. Muchas gracias. Por supuesto que nosotros tenemos un apoyo muy específico hacia el mundo rural en materia de vivienda. Quizás seamos la Administración de España que más lo hace y lo hacemos a través de un doble ámbito, tanto las deducciones fiscales como el apoyo a las medidas de acceso a la vivienda. En deducciones fiscales saben ustedes que tenemos una política fiscal muy clara de apoyo a la adquisición de vivienda por parte de jóvenes y específicamente para el mundo rural, tanto con deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pongo un caso. Con carácter general, el tipo de gravamen en España en transmisiones patrimoniales es el 10%, lo que hace que una persona que adquiere una vivienda en el mundo rural, un joven, en cualquier municipio de España, distinto de Castilla y León, pues si esta vivienda cuesta 150.000 euros, paga 15.000 euros. En el caso de Castilla y León, en vez de pagar 15.000 euros, pagaría solo 15 euros a la Administración autonómica por el impuesto de transmisiones patrimoniales. En el caso de las ayudas por el acceso a la vivienda y particularmente en el alquiler de vivienda, también hay un complemento específico adicional cuando estamos hablando del mundo rural, que puede llegar hasta el 70% del alquiler de estas viviendas y, por tanto, ese es el apoyo que podemos dar. Si a eso añadimos iniciativas con el programa tuya, como ayudar a los avales para los jóvenes que adquieren una vivienda, pues va en esa dirección. Lógicamente, en Castilla y León tenemos 2.248 ayuntamientos. Quizá no podamos tener vivienda pública de protección en todos y cada uno de los municipios, pero sí tenemos fórmulas para aquellos donde no llegamos directamente para acceder a esta vivienda a través de los mecanismos, tanto deducciones fiscales específicas muy ventajosas para el mundo rural, quizá las mejores de España, como en el ámbito de las ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda, que éstas sean mayores cuando estas inversiones o estas aplicaciones de alquileres se produzcan en el mundo rural de Castilla y León. En Segovia tenemos a Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña. Buenos días. Hola, muy buenos días. Han recibido respuesta de Renfe a la petición urgente de una reunión tras la carta enviada hace unos días por la consejera de Inmovilidad. Por otro lado, también me gustaría preguntarles por las obras del Centro de Formación de San Lorenzo. Parece que las obras de construcción se han frenado y que la constructora todo apunta a que abandona la obra. ¿Tienen conocimiento de esto? Y, en ese caso, ¿qué planes tienen para sacar adelante este proyecto, si finalmente se paralizan estas obras? Y, por último, me gustaría que hicieran una valoración del hecho de que Ávila y Segovia sean las dos provincias peor tratadas en los presupuestos de Castilla y León. ¿Qué mensaje trasladan a los ciudadanos de estas dos provincias, que podrían considerarse ciudadanos de segunda frente a otras provincias de la comunidad autónoma? Comenzando por la primera de las cuestiones, no hemos tenido contestación de Renfe. Pero nosotros insistimos en este hecho, ya no solamente porque lo sepa la Junta de Castilla y León, sino porque lo sepan los usuarios del servicio. Esas obras en Chamartín parece ser que están cambiando los horarios de los trenes y se están ya vendiendo billetes solo para los próximos días muy cercanos, sin que haya una visibilidad en el plazo inmediato sobre los horarios de los trenes, sobre los viajes. Y esto puede afectar a muchas personas concretas. Por tanto, algo que hemos pedido que es razonable, que se dé información a la Junta de Castilla y León, que se dé información a los usuarios, es lo que le estamos pidiendo, básicamente, a Renfe. Que estos horarios se sepan con tiempo, porque hay muchas personas que usan ese transporte para trabajar, para estudiar, para su ocio, y tienen que saber sus horarios, tienen que saber los periodos. Y esto, a día de hoy, no está muy claro. Está solo claro para los próximos días y, de hecho, está dando a la venta de algunos billetes en el periodo muy inmediato. En el caso del centro de formación de San Lorenzo, nuestro compromiso, como usted ha señalado, es realizar esa inversión. Si hubiera algún problema con la constructora, que estamos viendo que en España, en este momento, por desgracia, hay bastantes constructoras que no están pudiendo llegar a concluir los compromisos de inversión, si aún se habían comprometido las licitaciones, pues, lógicamente, estudiaríamos la mejor forma de darle continuidad. Si esto pudiera llevar a cabo, pues, algún tipo de modificación del contrato dentro de los límites establecidos por la ley de contrato de las administraciones públicas, podríamos valorarlo. Si no fuera así, lógicamente, y por parte de la empresa constructora se abandonara la obra, pues, buscaríamos el plazo más breve de licitar nuevamente la construcción de la misma, porque ese es nuestro compromiso. Es verdad que no es un caso único en España. Nosotros pedimos al Gobierno, en alguna ocasión, que se fuera más amplio en todo lo que son las posibilidades de ajuste como consecuencia de la inflación para acceder a estas cuestiones. Es verdad que la inflación afecta, pues, a los familiares, las familias concretas, afecta a los ciudadanos específicos, afecta a empresas, también afecta a las administraciones públicas y afecta a las entidades constructoras. Y, lógicamente, no es inhabitual, por desgracia, que algunas obras que estaban necesitadas no se puedan concluir dentro de los presupuestos y los plazos establecidos. Si esto no fuera así, pues, lógicamente, buscaríamos la forma más rápida de asumir el compromiso que tenemos encima de la mesa, que es concluirlo. Y, por último, nuestro compromiso con Ávila y Segovia es muy evidente. Las inversiones de la Junta de Castilla y León en este presupuesto en Ávila y en Segovia crecen, y crecen de forma importante. Esto refleja, realmente, el compromiso de la Junta de Castilla y León con las inversiones en ese territorio, que se está beneficiando de aspectos muy importantes. También, en el caso concreto, por ponerse una referencia de las infraestructuras de carácter empresarial. En el caso concreto de Ávila, estamos hablando de todas las inversiones vinculadas a Vicolozano, que se han presentado por la Junta de Castilla y León. Y, en el caso de Segovia, todas las inversiones nuevas vinculadas al polígono de los Itares, en Bernuí de Porreros, que fueron el otro día autorizadas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León a través del plan regional que está puesto en marcha. Son solo dos ejemplos de inversiones que reflejan el compromiso con esos territorios que están teniendo una capacidad de crecimiento muy importante, como se está poniendo de manifiesto en las cifras. Y esto, usted al señalar claramente, esta inversión en un centro educativo lo refleja ese compromiso que estamos teniendo con el territorio. Es una suerte que en Castilla y León podamos tener presupuesto, porque esto da estabilidad, da seguridad, da confianza. Y, además, nos está permitiendo no solamente abrir nuevas posibilidades de inversión, sino también hacer crecer la inversión. Y, particularmente, la inversión crece en Segovia y crece también en Ávila. Desgraciadamente, el que en España no se haya podido presentar presupuestos del Estado, pues, lógicamente, genera desconfianza, genera inseguridad, genera incertidumbre y también dificulta la realización de algunas inversiones que pudieran ser imprescindibles. No es el caso de la Junta de Castilla y León, donde tenemos garantizado el proyecto de presupuestos, donde está en marcha, donde está en el trámite parlamentario, donde está siendo objeto de debate. Y me parece a mí que ofrecer seguridad, confianza, estabilidad, certidumbre es algo muy positivo para el crecimiento económico. Y, si a este crecimiento económico unimos estas inversiones, que les he dictado muy expresamente en el caso de Segovia y en el caso de Ávila, pues, creo que también es positivo para esas provincias. Pues, vamos a cerrar este turno en León, donde está, como es habitual, Carlos Domínguez, de Ileón. Adelante, Carlos, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tenía varias preguntas para, bueno, dudas, digamos, específicas de esta nueva fórmula, de este experimento de celebración del Día de la Comunidad para consejero de Presidencia. Bien. En primer término, querría saber cómo se va a articular este reparto de las ayudas. Es decir, en primer lugar, quién va a poder solicitar. Entiendo que a partir de mañana la subvención es para las actividades que en cada una de las doce localidades tengan a celebrar. Es decir, si lo van a poder solicitar o solamente podrán solicitar los ayuntamientos o también algunas entidades, pues, si estará abierto a peticiones de tipo particular, por conocer un poco cómo se va a articular este reparto del dinero del que nos ha informado. Por otro lado, ¿qué ocurrirá también si hay lugares, localidades, donde no se solicita ninguna actuación, ningún evento, ni de tipo gastronómico, ni deportivo, ni ningún otro? ¿Qué pasa con ese dinero? O si lo apunta aún así, va a buscar las fórmulas para desarrollarlo a pesar de que quien lo pueda solicitar no lo solicite, por el motivo que sea, cualquiera de las nueve provincias. También querría saber si se puede conocer ya, si se ha decidido a qué celebración o en qué lugar o cómo se va a articular la presencia del presidente de la comunidad, donde va a estar físicamente ese día, el 23 de abril. Y también querría conocer la fórmula por la cual se va a hacer ese reparto en virtud del poco plazo que queda. Queda bastante menos de un mes para la celebración, para el 23 de abril. Y no sé si da tiempo material cómo se va a formular administrativamente el reparto de estas subvenciones de las que nos han informado. Y en otro orden de cosas también, la intervención lo ha comentado en alguna ocasión, ha hablado varias veces del Gobierno regional. Yo quisiera saber qué entiende el presidente, el consejero de la presidencia por Gobierno regional, a cuál de las dos regiones se está refiriendo. Por conocer exactamente si se refiere a la región castellana o quizá se está refiriendo a la región en la mesa. Y, por otra parte, al consejero portavoz, porque además está basado en las declaraciones suyas de hace un par de años que le hicimos esta pregunta, querría saber cómo considera de cumplido el compromiso de que los proyectos de parques eólicos o de parques solares, que se pudieran considerar troceados por parte de las empresas que lo solicitan, de las autorizaciones, se están tramitando sin ningún tipo de problema por parte de la Junta de Castilla y León hasta ya las fases finales, a pesar del compromiso, insisto, que usted mismo había hecho hace un par de años respecto a que se tendrían en cuenta en las tramitaciones administrativas el hecho de que esas empresas trocearan los proyectos de mayores dimensiones. Solo a los efectos de que fuera la Junta de Castilla y León que se los tuviera que tramitar y no se elevara esa tramitación al Gobierno. En concreto, hoy se aprueba un macroparque entre la comarca del Órbigo y del Páramo y León, que en realidad son cinco. Hoy, en la fase ya final, de hecho, se van a permitir expropiaciones. Bueno, pues es colindante con otros cuatro macroparques que hace la misma empresa, lo desarrolla la misma empresa, que tienen idéntico tamaño, el mismo número de placas y que están en el mismo territorio, uno tras otro, a pesar de que el compromiso es tuyo, se están tramitando hasta el punto de expropiarse. Y, de hecho, otra pregunta sería, Asaja ya ha reaccionado automáticamente criticando que la Junta se ponga del lado de las empresas energéticas y expulse a los agricultores, porque se trata de terrenos cultivables, terrenos agrícolas. Entonces, ¿en qué punto ha cumplido su compromiso la Junta de tener en cuenta el traciamiento de este tipo de proyectos? Gracias. Empiezo yo, si quieres y así, como son más preguntas las que te han asignado. Nosotros, lógicamente, tenemos el límite establecido en 50 megavatios para la autorización autonómica y el resto, los parques más grandes, los de más dimensión, corresponde a su autorización al Gobierno de España. Lógicamente, son los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León, pero también, en este sentido, el del propio Gobierno también pueden tener opinión al respecto, los que determinan estas circunstancias específicas. Si algún parque tiene una dimensión mayor o de la acumulación de los mismos se deriva una dimensión mayor, lógicamente, y no es un único caso ni dos, sino varios, pues se derivan inmediatamente a quien tiene la competencia para ello, que es el Gobierno de España. Nosotros no tenemos ningún interés en que la autorización corresponda a la Junta de Castilla y León y, en muchos casos, corresponde al Gobierno de España, como es así, y específicamente corresponde para los parques más grandes. Y son los servicios técnicos los que tienen que establecer cuando una iniciativa, cuando un proyecto supera esa dimensión que es la que establece la legislación vigente. Sí, sobre las cuestiones que planteaba, si me permites que te tutee, Carlos, sobre las solicitudes para la organización de estas actividades, hay que decir que contamos ya con solicitudes de las entidades que proponen este tipo de actuaciones. Es decir, la parte de gastronomía se va a realizar con la Federación Regional de Castilla y León de Hostelería, a través de sus asociaciones provinciales. Y exactamente igual ocurre respecto a lo que pueda ser el desarrollo de la marcha popular y carrera, donde hay entidades especializadas que realizan tal actividad. De tal manera que el reparto de los 575.000 euros que están dispuestos para la organización de esas actividades en estas 12 localidades es un reparto homogéneo. En todos los sitios va a haber seis casetas con sus correspondientes permisos y licencias con agua y luz. La actuación de los grupos musicales en cada provincia también va a ser homogénea. En definitiva, puede dividir lo que es el coste total por 12 y eso es lo que corresponde a cada una de las 12 localidades donde se van a realizar estas actividades, más allá de particularidades que puedan surgir en el desarrollo de una actividad concreta. Al ser 12 localidades, pongo un ejemplo, yo creo que en Aranda ese día se va a celebrar el día de la fiesta de la policía local y entonces estamos viendo cómo poder compaginar las actividades que realiza el propio Ayuntamiento de Aranda con lo que es la celebración del día de la comunidad. Sobre la presencia del presidente regional, pues a fecha de hoy a mí no me consta expresamente y le remito al gabinete del presidente, donde celebrará el presidente de la comunidad autónoma el día del 23 de abril. Creo que Carlos quería repreguntar. Carlos Domínguez. Sí. En primer lugar, bueno, se ha vuelto a referir al presidente regional. Yo quisiera saber a qué región se refiere. Esa es una pregunta que ha quedado sin respuesta, tanto cuando habla del Gobierno regional como del presidente regional, si no es molestia. Y por otra parte, he querido entender entonces de su respuesta, consejero, que quien contrata el reparto de esta subvención, en todo caso entonces va a ser la Junta de Castilla y León. No se va a solicitar las peticiones de los diferentes ayuntamientos, por ejemplo, a los efectos de las actuaciones musicales. Si ya están definidas, la Junta ya sabe cuáles son, si ya se han puesto en marcha esa contratación o se va a esperar a ver las peticiones, las reclamaciones que puede haber desde cada una de las 11 locales, las villalas. Y al portavoz quería repreguntarle entonces, en el caso que…, por la respuesta que me ha dado. Entiendo que los servicios técnicos, los servicios de industria, en el caso de estas cinco macroplantas, el órbigo y el páramo, habrán entendido en algún momento que no se trata de proyectos troceados. Es decir, cinco macroparques, todos ellos con 49,99 megavatios para no exceder la competencia de la Junta de Castilla y León, todos ellos con idéntica inversión, todos ellos con idéntico número de paneles, todos ellos con lindantes en la misma zona y todos ellos desarrollados por el mismo promotor. Y el informe técnico ha decidido que esto no es un troceamiento, en este caso muy puntual concreto. Esto no se trata de un troceamiento de un gran macroparque de 250.000 megavatios, perdón, de 250 megavatios. No sé si es…, estoy en lo cierto, si es si lo es a la lectura y por lo tanto se está tramitando por parte de la Junta de Castilla y León hasta su último extremo, el extremo de las expropiaciones. Y le pediría también si puede responder o valorar las críticas de Asaja en el sentido de que se está expulsando a los agricultores de la zona. Es decir, esos terrenos que se van a expropiar por interés público. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Los técnicos hablan a través de sus informes y, lógicamente, el expediente completo es objeto de alegaciones por parte de cualquier ciudadano que estime oportuno formularlo durante el trámite administrativo, que en este caso es especialmente garantista, porque está sometido a la audiencia pública y a la participación de cualquier ciudadano. Y, seguramente, todo aquel que estime oportuno formular alegaciones en torno al proyecto concreto será objeto de examen del contenido de las mismas. SEÑOR PRESIDENTE. Sobre la terminología, pedirle perdón. Si usted entiende que es mejor hablar de Gobierno autonómico, es correcto. Si se habla de Gobierno regional, yo creo que también todo el mundo lo entendemos, más allá de que se pueda manifestar el interés o la necesidad de hablar de dos regiones en la comunidad autónoma. SEÑOR PRESIDENTE. Sobre los ayuntamientos, efectivamente, no es a solicitud de los ayuntamientos. Nosotros les hemos participado a todos los responsables municipales el interés autonómico en organizar estos actos, que, lógicamente, quedan sujetos a las autorizaciones y permisos municipales por ocupación de vía pública y demás desarrollos que procedan. Y, efectivamente, sabemos o estamos ya a punto de cerrar los grupos musicales locales que actuarían en cada una de esas provincias, de tal manera que la iniciativa de quienes actúen o participen no le corresponde al municipio, sino a la Junta de Castilla y León, que es quien actúa y desarrolla el programa. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. SEÑOR PRESIDENTE. Y les deseamos que pasen unos días de semana santa. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Gracias por ver el video.